Ahora sí, con esto ya estamos casi completos. Vamos a activar acá el Totem, que lo que funciona es como un Kishin antiguo, el cual invocaremos un Totem y nos va a dar más spawn en el mapa. Es muy importante usarlo, por lo menos para levelear. Yo nunca leveleo sin esto o sin el Frenzy. Estamos listos. El primer mapa para levelear, o el que yo siempre suelo usar, ya sea el level 15 hasta el level 47, 50, siempre va a ser la playa, el cual van a acceder desde acá de cruce de los caminos, de Victoria Island, que sería este de acá. Vamos por acá. Y vamos para la derecha. El mapa más adecuado para mí es el de acá, que está dos portales a la derecha. Yo no me complico la vida buscando entre un mapa y otro. Este de acá para mí es el más adecuado. Ahora sí usamos el cupón de experiencia, usamos el Totem y empezamos a levelear. Como les mencioné antes, la diferencia de hasta qué nivel te vas a quedar en un mapa, dependerá de las Link Skill y la Legión, los bonos que tengas extra para ello. Porque obviamente si no tienes nada de Link Skill, es una cuenta nueva, pues tienes que quedarte un poquito más, unos cuantos niveles más. Por ejemplo, acá deberías quedarte hasta, si no tienes nada, por lo menos hasta nivel 50. Porque es muy rápido, es muy cómodo y vas a matar de un hit. En Drakes probablemente te va a costar un poco, vas a tener que gastar bastantes pociones. Y si no las tienes porque eres una cuenta nueva, pues se te va a complicar un poco la vida en ese sentido y vas a tener que buscar quién me regala pociones. Lo cual suele ser incómodo. Pero llegando a cada 50 te olvidas de ese problema. Ahora, si eres una cuenta que está relativamente fuerte o incluso le has mejorado algo a los equipos o tienes equipo de level bajo para levelear. Acá te puedes ir hasta el nivel 37. Si tienes el rango, la fuerza, te puedes ir de frente a los Drakes desde el nivel 37. Yo normalmente acá me quedaría hasta el nivel 43, pero ya que estamos, vamos a darle para completar un nivel más. Como pueden ver, acá las plataformas son muy cómodas. Muy cómodas para matar casi cualquier personaje. Tiene algún skill para matar en área, por lo menos en estas plataformas que están bajitas. Este en particular mata demasiado rápido. Así que habrá que aprovecharlo. Ya acabo de subir prácticamente dos niveles. Que con el Tera Burning serán seis niveles. En menos de dos minutos creo. No estoy seguro cuánto, pero algo por ahí. Y también eso, a ver, me gusta mucho resaltar la importancia de usar los bonus de más spawn, como es el Totem. Porque gracias a eso me ayuda a optimizar más el cupón que tengo de experiencia y el cupón de CAR también. Así como también mi tiempo. Por eso es importante los bonus que son multiplicativos. Y de hecho también, en el próximo video voy a hablar de las bases de las estadísticas del MAPLE. Que tienen que tener en cuenta para cuando se van a equipar o van a intentar ir a bocear. Porque ya les digo que también la base es lo que más importa. Si tú no tienes una buena base, los multiplicadores como el porcentaje voz y todo eso. El porcentaje crítica al damage. Te va a servir de poco o nada. Vamos a subir acá las skills de una vez. Empiecen obviamente subiendo todo lo que les pueda subir daño. Daño principal, daño pasivo, lo que tengan. Luego, algo de velocidad también no viene mal. Es pasivo, en general. Vamos a subir todo esto. Ya está. Y continuamos con el level 1. Está ocupado acá. Justamente mucha gente está subiendo sus explorers. Así como también otras personas lo están aprovechando para... ¿Cómo se llama? Acá ya nivel 46 ya creo que puedo abrir la runa. Así que por eso ya vengo en este nivel. Porque con la runa gano mucha experiencia. Miren lo rápido que voy a subir. Y más el incremento de la... Sí, tengo por 4 minutos la runa. Gracias a la... ¿Cómo se llama esta? Se me olvida. La del Evan, si no me equivoco. Que es la que te expande... Bueno, extiende la duración de la runa. Pues tienes 4 minutos de 100% extra de bonus. Es un montón. Vamos acá. A ver si solamente con la runa subimos hasta el level 65, 70 para irnos. Encima la runa nos está ayudando a matar ahí en la parte alta. Así que genial. Ya estamos en el nivel 52. Ah sí, les comentaba de la serie que estoy pensando hacer. Resulta que ha habido muchos cambios en balances últimamente. Varios cambios también en algunas skills de cómo funcionan las áreas. Y para revisar personaje por personaje, por lo menos en vera, se me está complicando. Porque tengo que revisar uno por uno. Y no puedo mostrar tanta la progresión porque ya lo he avanzado. Da un poco de flojera repetir o... O revisar algo que ya has pasado. O que no necesitas hacerlo, mejor dicho, ¿no? Principalmente ese es mi problema. Cuando no necesito hacer algo, pues te habrán notado que de repente con la cadena, cuando voy a bocear y tal... No busco perfeccionar los combos ni nada. Pues porque simplemente no lo necesito con ese boss. Cuando voy contra un boss que ya es mucho más fuerte que yo. Ahí sí, pues necesito ver qué detalle o qué puedo hacer para mejorar y así derrotarlo. Ahora, mira, vamos a sacar estos combos de acá de experiencia para que vean cuánto me sube. ¿Ven? 22%. 29%. Me sube bastante. Y eso que son los básicos. Los que son moraditos me suben casi un nivel en estos niveles bajos. Así que me ayuda bastante. De hecho, por eso también la importancia de más spawn. Porque así llegas a los combos de... Los orbes de combo. Lo llegas más rápido. Es que de hecho, sin ese spawn, ni siquiera llegas a sacar los bonus de los orbes cuando estás matando. Porque no salen tantos monstruos como para que lo hagas rápidamente. Acá tengo otro combo. Y así subimos rápido. Ah, ya. Les comentaba, ¿no? Este... Sí, estoy viendo ese problema de que muchos personajes han cambiado, por no decir todos. Y como ya no necesito hacerlo porque ya lo tengo. No necesito ver los detallitos de niveles bajos, ¿no? Y también no tengo los conocimientos como para revisar o conocer qué skills han cambiado. Bueno, en resumen. Tengo que revisar todo. Así que voy a hacer una serie subiendo todos los personajes. Mejor dicho, mineando todos los personajes. Estoy creando una cuenta desde cero, donde voy a subir todos los personajes. Y esta vez esta serie lo voy a hacer en Scania. ¿Por qué? Pues porque Vera está demasiado sobrepoblado. Y hay otros asuntos que son de mi interés allá en el servidor de Scania. Así que voy a estar por allá un tiempo por lo menos, ¿no? Antes de volver a cambiar porque paro jugando en todos los servidores. Bueno. Y así vamos a poder hacer un seguimiento. Es decir, la idea es, por ejemplo, Pathfinder. Vamos a ir desde el inicio, de sus quests iniciales. Porque incluso algunos se confunden, ¿no? Y es entendible. Cuando tú entras como un nuevo. Ok, qué bonito el juego. Pero no sabes cómo son los sistemas de las quests. No sabes cómo responder una pregunta. O qué opción tienes que darle. Para dónde tienes que ir. Es muy confuso el juego si inicia desde cero. Y si no hay nadie aconsejándote, ¿no? Y lo que uno recurre, pues, es a YouTube. Y no hay material, o sea, no hay contenido de niveles bajos en YouTube. Eso me darán la razón. Así que voy a grabar todo. Digamos, Pathfinder, pues, inicial. Pathfinder subiendo al segundo job. Pathfinder, todo. Todo lo que es el progreso de una cuenta desde cero hasta 200. Hasta la Matrix. Y hasta donde tenga que llegar. Porque mi idea es tenerlos como main. O sea, que puedan bocear. Incluso hasta los bosses hard. Todos los personajes. Pues, este... Bueno. Eso es lo que vamos a hacer. Y así va a quedar como una buena referencia. Y cuando tenga que actualizar algo. Simplemente tendré que subir un video cuando hay un cambio. Y vamos a revisar qué tal le va a este personaje con esto. Y ya lo tengo listo para revisar el cambio. ¿Entiendes? Ya tengo el personaje con el rango. Y, bueno, ya sé cómo ha estado hasta ese momento. Así que puedo revisar realmente cuánto es la diferencia. O el impacto que va a tenerse ese cambio en algún skill. Y ya estaría, ¿no? Bueno. Vamos a terminar este poco de nivel. Para irnos ya a otro mapa. Muy importante también los pollos fritos. No, Inferno Wolf no. Los pollos fritos, sí. Para subir la experiencia, ¿no? Vamos a... Bueno, es que ya nos hemos pasado de nivel. Vamos a... Podríamos seguir acá incluso hasta el nivel 80. ¿Ven qué práctico ha sido todo esto? Pero solamente me voy a quedar hasta que acabe la runa. Que me faltan unos 14 segundos. Tal vez incluso complete un nivel más. Y apenas vamos 9 minutos. Ya me dirán muchos de ustedes seguro cuánto se han demorado a llegar al nivel 70. Cuánto han sufrido. Ya está. Ahora sí. Nos vamos a avanzar a hacer el segundo job advance. Pero vamos a terminar esto de acá. Maxear las skills. Ya está. Estos dos mapas que acabo de mostrar son obligatorios. Para mí son obligatorios. Yo no me... No me voy por otros mapas. No me complico la vida. Simplemente vengo acá. Sé que es buena experiencia. Y ya estaría. Lo mejor es de y que tú Swooby Enter. Llevo. Ahora, pues estárepadt hisp Dispunta.